Y qué lindo es poder contar esto, ¿no? Porque muchas veces estas personas terminan siendo ejemplos de otras que a veces se encuentran ante situaciones en las que la vida les pone enfrente la tragedia, el dolor, en fin, diferentes situaciones y nosotros vamos a tratar de contar historias que quizás ustedes conocen desde lo judicial, porque lo hemos tratado, o también desde lo periodístico en diversas áreas y esta vez les vamos a contar cómo ellos salieron adelante. Esta vez es la familia Villauta, seguramente a usted el nombre le resuena porque Alan Villauta, este joven que sufrió un accidente de tránsito a la salida de su trabajo en el acceso sur, donde fue atropellado y que lamentablemente perdió la vida en ese siniestro y sus papás la verdad que han sido ejemplos de lucha, ejemplos de salir adelante, de demostrar que con amor, con fe se puede salir adelante. Obviamente que el dolor y la tristeza siempre están. Siempre van a estar. Pero lo transformaron en otras acciones, porque también ellos ayudan mucho a aquellas familias que lamentablemente pasan por lo mismo que ellos. Sofía, es un gran trabajo el que has buscado, la idea de salir a mostrar cómo no solamente pelean en lo que les corresponde a veces en la justicia, en lo que les corresponde, porque saben que lo que les está pasando no les debería haber pasado. Esta es la parte que nunca hemos visto de estas familias, de estas vidas, de estas historias. Es la parte luminosa, podríamos decir. Y sí, ¿cómo se transformaron? A partir del dolor y de la tragedia. ¿Te parece que los compartamos? Dale. Muchísimas gracias a todos. Este tema se lo dedicamos a ustedes, que dice ser más que un vencedor. Desde comenzar de nuevo, mi hija Lucía, desde acá, desde primera hora de mi casa, con mi esposa Andrea, con mi familia. La familia Villota, humildemente, le da las gracias de este humilde corazón, que se llama, y este programa, que hacemos con mucho amor. Comenzar de nuevo. De Red de Corazones, la Fundación de Red de Corazones. Tenés nuestros números de teléfono, nuestro Facebook a tu disposición. Comenzar de nuevo. ¿Cuánto significa esta frase para aquellos que conocen lo que es ser resilientes? La familia Villota sabe de qué se trata. Ellos perdieron a Alan, su hijo mayor, en un accidente de tránsito, cuando salía de trabajar en 2017. Desde aquel momento, sus vidas cambiaron y tuvieron que empezar de nuevo. Por eso fuimos hasta su casa, para conocer su historia. Soy Andrés Villota. Soy Andrea Bazar. Somos los papás de Alan Villota. Hola, Sofi, ¿cómo le va? Muchas gracias por venir. Lo primero que se percibe al conocer la familia Villota, es como ante el dolor, se aferraron a la fe y el amor para enfrentar la pérdida de un hijo. Y tenés ese minutito, ese momento en la mañana y ese momento en la noche, donde le pedís a Dios que te dé fuerza para enfrentar ese día que te toca, sabiendo de que va a haber una silla vacía, un plato que no se va a comer y que cuando llegas a la noche, decirle gracias porque pasaste un día más y que es un día menos para que en algún momento, la esperanza que tenemos todos, es podernos volver a abrazar y juntarnos con él. Con la llegada de la pandemia, la familia Villota reinventó el negocio familiar y en honor a Alan nació la panchería Alambrito y además un programa que transmiten los martes de 20, 30 a 22 horas por Facebook Live. Caso contrario, la doctora Edith Casinos. Iniciamos en este comedor, haciendo pan casero con Franco y Alan. Y el nombre de Alambrito yo le iba a poner el flaco. Empezamos a hacer, bueno, ¿qué es lo mejor que hacemos? Pre-pizza. Bueno, empecemos a hacer pizza. Ya le decían Alambrito. Por eso se llama Alan en mayúscula y Brito en minúscula. Seguimos conectados para todos los que están ahí. Muchísimas gracias desde la necesidad de los demás, aquellos que tienen empatía, aquellos que se ponen en el lugar para poder servir, porque el que no sirve para servir, no sirve, como siempre decimos. Muchas, muchas gracias a todos los que siguen aún confiando y ayudando a cada uno de nosotros por ser nuestra voz. Que Dios los bendiga. Fue muy difícil, pero en un momento miré hacia el costado y vi a otras seis personitas más que me estaban mirando. Y por amor a él, dije que yo tenía que seguir. Por amor a mis hijos, tenía que seguir. Dios elige a sus mejores soldados para sus mejores batallas. Yo creo que pelearla todos los días y terminar erguido al final del día te hace estar de rodillas delante de Dios para darle gracias por ese día que te hizo pasar y pedirle fuerza para el que viene. A mí se me eriza la piel de solamente escuchar a esos papás que perdieron a un hijo decir, bueno, ante Dios me sigo levantando y agradeciendo, perdiendo la fe ante todo. Y esto me llamó mucho la atención porque la verdad que se nota y se percibe el amor en la casa de los Villouta y la verdad que les agradezco de corazón que me hayan dejado entrar porque uno los conoce de otro lado, ¿no? Sí, sí, los conocimos en la parte más horrible de sus vidas, en el peor momento de sus vidas y hoy podemos mostrar otra cara, el avance, el salir adelante, aunque podés caer también porque volvés a sentirte mal y volvés a sentir que perdiste lo más valioso. Hermosa historia la de esta familia y seguramente nos van a dar más para contar. Mañana está su programa de radio, entonces, los martes. Exactamente, los martes, sí, la verdad que he tenido la oportunidad de participar. Llaman a varios conocidos, sí, he participado de ese programa y, bueno, tratan también de llevar una palabra de esperanza, de aliento para aquellas personas que, y sobre todo en este contexto, no la están pasando bien, así que es lindo para escucharles. Sofía Fernández, hay más historias de resilientes. Hay más historias, así que los invitamos porque la próxima semana también se van a conmover con esta historia que les vamos a traer.